César Mesas Padre Venela, venela Venela, venela Otro día te mando María Nunca falta pluma pa' escribirme porquería Mi mente en agonía cambia de sinfonía Mi mente es muy constantemente Demuestra a la gente como está mi presente Por el vital del pasado Que hasta el día de hoy me tiene atormentado Con la misma rama cuántas veces he tropezado En la misma rama que mil veces he quemado Cenizas del pasado me tienen atormentado Por una caja de clona terminé bien anexado La balanza sube y baja y mi mente va de bajar Caigo y me levanto así como me han enseñado Arriba de una tribuna cuento todo el cuento que ha pasado Tocando madera pues la mala suerte no ha llegado Los días han pasado sin haberlo imaginado Mi madre rezando por su adicto callejero Buscando la talacha pa' llenar el monedero Tanta droga en la calle todo ya nos vuelve locos Locos en la calle creo que ya quedamos Cocos Me acomodo la camisa y el olor a marihuana El teléfono me vibra pero no importa quien llama Escribo por placer no voy buscando la fama Le pongo play a speed pa' prenderle más la cama Me relajo en la cama pensando en aquella rama De tanta pinche hierba el corazón lo llene de humo Tu recuerdo siempre llega a fumar las 4.21 Las 4.21 Por la vida que he llevado tengo afilado el colmillo Por la vida que he llevado tengo afilado el colmillo Ha crecido como una fiera desde que estamos ríos Cocos Me acomodo la camisa y el olor a marihuana El teléfono me vibra pero no importa quien llama Le pongo play a speed pa' prenderle más la cama Me relajo en la cama pensando en aquella rama De tanta pinche hierba el corazón lo llene de humo Tu recuerdo siempre llega como a las 4.21 Es el brócoli wey Así nomás wey Prendela, Prendela, Whatsapp Prendela, Prendela, Whatsapp Prendela, Prendela, Whatsapp Otro día, quemando María Otro día, quemando María Otro día, otro día más Cada que rima, cada que le canto Sabes que al final de tus pies estando sigo rapeando Porque sabes que al final de tu dos sigo siendo yo un amuleto y de pronto el mundo para el rap ¿Qué te pasa? Porque sabes que al brócoli se lo van a encontrar ¿Qué te pasa? Porque a mí me llene de tu dos sigo siendo yo un amuleto y de pronto el mundo para el amor